bienvenidos amigos del canal brutal zaka de alberdo menes compañero youtuber y periodista además de muy buena persona bueno pues por lo visto ha dejado retratado totalmente a kiko hernández bueno se dejó él solito ayer tarde no comparando la situación es decir bueno no comparando lo comparamos nosotros en este caso lo hace alberdo menes y bueno también lo hice yo ayer en mi directo que no tenía ningún bueno en el directo no en un vídeo que no tiene sentido lo que dijo ayer kiko hernández no es decir está defendiendo a kiko jiménez en salva me están defendiendo en este caso kiko hernández a kiko jiménez cuando gloria camila está contando un testimonio vale el testimonio gloria camila no vale pero de rocio carrasco si vamos a crear antonio david y da igual que gane en el juicio si algún día gana gloria camila que nosotros sabemos que eso así no es a ver si ella tiene hasta prueba ella no va a decir que ha estado yendo a psicólogo o a psiquiatra incluso no sé si eso lo lleva a comentar lo de psiquiatra psicólogo creo que sí y que ha estado mal y ha estado analésica y evidentemente si ella lo cuenta es porque tiene que para como atestiguarlo no con papeles médicos evidentemente y si lo que dice kiko jiménez verdad es decir que medio amenazó con lo va a tener que demostrar como diciendo lo haga demandar que ella lo va a demostrar y se le va a caer el pelo a kiko jiménez pero bueno vamos con el tuit de alberdo menes que ha estado bastante bien puntilloso con kiko hernández que ha dicho lo siguiente ser kiko hernández si la causa de una anorexia nerviosa no se puede demostrar la de 20 años de depresión mediática tampoco a ver si os ponéis de acuerdo y dejáis de aprovechar o de la gente que a mí se me caería a la cara de vergüenza es decir estamos en lo mismo se está defendiendo a kiko jiménez pero el testimonio gloria camila no vale ahora el de antonio david que está demostrado se ha demostrado que no le ha tocado un pelo a rocío carrasco y que 20 años se supone que la está haciendo la vida imposible eso sí hay que creérselo no hay que creerse eso que él ha puesto una mano encima y que la ha hecho 20 años durante 20 años la vida imposible cuando ella misma reconoció que la última vez que habló con él fue hace no sé cuántos años es decir cómo te puede hacer daño una persona que hace un montón de años que tú no hablas con esa persona que ha hablado puntualmente en algunas ocasiones de ti en la televisión sí bueno si realmente él hubiera hecho algo mal tú lo has demandado ha ganado no pues entonces estaría dentro de los mar de los márgenes legales así que nada amigo hasta aquí bueno el tweet de alberdo mené creo que ha estado bastante bien creo que esto debe de servir el hecho de que alberdo mené por ejemplo escriba en twitter luego algún vídeo lo haga yo de que poquito a poco para la gente que no está metida en youtube o en las redes sociales ya sea porque son mayores porque no entienden porque no quieren por desconocimiento que si vosotros veis este tipo de vídeos este tipo de porque en tele 5 evidentemente ellos mismos aunque se desmonten no se dan a lo mejor la gente no se da ni cuenta no simplemente a ven que todo defiende a kiko jiménez y lo defienden no tiene tiene que llegar se tiene que difundir todo este tipo de vídeos de comentarios en twitter en instagram es decir hacerse eco de cuando veáis estas cosas porque es que son increíbles no como el vídeo acabo de sacar anteriormente que exponen en el vídeo anterior que acabo subiendo el canal principal exponen a una suscriptora antonio veis flores por el mero hecho de haberle donado dinero o sea me parece terrible no así que nada me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo